Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Kirby Pesadilla en Dreamland. Y vaya, no me acordaba que ahorita se desbloqueaba la venganza de Meta Knight, y aunque no sé por qué, pero bueno, ya nos hemos desbloqueado y bueno, quedará para después, porque todavía seguimos con el gran ataque de las cavernas. El gran ataque de las cavernas tiene una dificultad de 4 estrellas, bueno, el ataque de la venganza de Meta Knight también. Y listo. La verdad, no sé si continuar con el gran ataque de las cavernas o comenzar con la venganza de Meta Knight. Bueno, creo que sería mejor terminar el gran ataque de las cavernas. Así que, sin más que decir, continuamos. Continuar. Y listo. Y continuamos sin nada. Ah, fallo. Y el rayo. Me parece gracioso. que... Ah, espera. En el agua no podemos... O sea, en el agua no puedo usar rayos. Y listo. Y abrimos un camino. Y ahí conseguimos una vida extra. El hermano Boomerang. Nah, mejor nooo. Y listo. No sé si hubiera estado... O sea, no, no. Si hubiera sido la masca, un gran ataque... A ver... Si no... Si hubiera sido la masca. Es muy apretada. Ya. Miura no me parece. No me parece que estás mal, ni believesas porque... No se cuento. Ya. ¿Me parece que estás mal? en resumida ocasión hemos conseguido una medalla de oro que es como la mini medalla del dragón es parecido a la mini medalla del dragón pues la moneda de oro que es como la moneda de pokémon un látigo el cual bueno ni de lejos se parece al vampire killer es como un látigo común y corriente la bola de testar el gato de la suerte como que es como un objeto típico de la cultura japonesa qué qué significa que implica fortuna la espada serios no sé de qué se hace referencia el ataque espiral es como un objeto que de frente metro y que está en el super smash bros el camelo es chico y una máscara fantasma el cual si mal no me equivoco puede haber una referencia al super mario bros 2 casi la mayoría de objetos del de este equipo es como una referencia a algunas sagas o a cosas por el estilo tal vez no tal vez no hubiera no hubiera no hubiera sido posible lanzar enemigos contra otros con el rayo y ahí tenemos a bónker sí, mejor ojo este poder desde luego no 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 sirve para este jefe porque bueno después de servir sirve pero no sería recomendable por o la por la plataforma y creo que este golpe el golpe que es cercano puede ser la plataforma así que no así aplico ya soy ya y tengo el pensamiento que este martillo mejor mejor no me arriesgo por seguridad wow 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 menú ataque sorpresa, vamos a ver, ah ya es por donde apunta y conseguimos una piedra estelar el cual vale 82.100 monedas de oro, en la máscara de fantasmas 278.000 monedas de oro este hablo de monedas ya me está recordando al dragón pues un cañonazo hemos derribado a este enemigo, de lujo no? Uy, menú agujen que nos ha dado, pero eso no es suficiente para acabar con Kirbo me encantaría explorar lo que hay en el boquete pero no, no quiero arriesgar vamos a ver a donde nos lleva, me encanta el tiro martillo, y me lo tienen que quitar, no? en fin, un laberinto este sitio en caso de que nos lleve al camino correcto me voy a devolver porque puede que deje algún tesoro por, por pillar y, ah, ah, ahora que caigo este ataque del martillo indio también es un ataque cargado de la, de que y conseguimos el colmillo el colmillo de des lógica, el cual vale 130 monedas de oro donde están? Con el martillo también podemos darle a los numeramos. Estos capos son como una especie de cohetes o algo. Sí que me ha encantado hacer el tido del martillo. Oh, oh. Bueno. Quería probar, pero creo que no se va a joder. Bueno. No, no es. Bueno. Un momento. Listo. Bueno. Me hubiera encantado. Aquí. Es un boquete seguro, así que no. Una especie tanuki o algo por el estilo. Perfecto. Y me dio un ataque sorpresa. Qué bien. Pero esto no, o sea, no acaba aquí. Ahora sí. Vamos a pillar el cofre. El cual contiene un pañuelo. Que vale 1,990 monedas. 1,990 monedas. Esto es lo que vale 1,990 monedas. Este pañuelo. Bueno. Y listo. Uy, se estuvo cerca. Ya no me la cuelas. Veamos. Corazón estaciones. Precio. 250.000 monedas de oro. Repito. Voy a repetir, pero. Voy a terminar repitiendo, pero. Estas monedas son como la denominación del dinero de Dragon Quest. Y bueno. Pasamos a otro lugar. Y ahí tenemos. Dos, tres opciones. Cohete, espejo o espada. Voy a mirar. Wow. Y ya hemos conseguido todos los tesoros del bosque. Espejito, espejito. Desvía proyectiles y lanzadobles de ti mismo. Corpo espejo. Fuerza reflectante. Duplica cuerpos. Barrera reflectante. Y listo. Y por cierto. También podemos. Unirnos. Cosa que no he caído en cuenta. Veamos. Y me encanta. Podemos causar daño. simplemente expiéndonos, de lujo, ¿no? veamos, mejor no abusar de este poder ya está poniendo el reloj todo si, creo que mejor voy a protegerme cuando ya no esté en mi rango, ataco si le estoy sincero, nunca he usado un teutado de estabilidad suplica cuerpo, Kajenobuchin bueno, he intentado hacer el Kajenobuchin, pero creo que no se va a poder vamos a contar la defensa, defensa espejo a este paso va a sacar conmigo bueno, algo de daño le estamos ocasionando y con duplicación, hemos acabado con este pez y vaya si queda, mira que ha costado la guerra no maneja muy bien el espejo, pero bueno nos otorga una buena defensa a la vagoneta podemos abandonarla si queremos un dato interesante y si, se lleva a todo aquel que se ponga por delante la vagoneta no es más que un intermedio hacia otro lado del mapa, y si, como dije antes, esto ya es como una especie de metroidvania o algo por el estilo y listo, y ahí está, varios portales empezamos, este nos lleva al bosque y ahora vamos para abajo portal lleno de agua, vamos si, creo que no podré utilizar el espejo, pero bueno y listo, entramos al mundo de cristal vamos, si no me hubiera dado cuenta si no hubiera bajado, hubiera perdido esto la calderilla 10 monedas de oro, bueno, no me extrañaría y entramos un nuevo mundo y vaya, que casualidades lo vamos a dejar por ahí si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con sus amigos eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego